Vecinos de la colonia Centro de Torreón reportan esta finca abandonada ubicada sobre la avenida Juárez y calle 29 que se encuentra en completo abandono desde hace más de 5 años. El lugar se ha vuelto literalmente un basurero y es un foco de infección para la ciudadanía. Además vecinos de la finca denuncian que hay personas que solo se acercan al sitio para depositar desechos. Las personas vienen y los avientan, los dejan ahí, animales vivos y muertos. Dejaron una caja con 6 gatos muertos, los tuvimos que sacar entre los vecinos. Tratar de que no se haga más fuerte el foco de infección. Aquí vienen y tiran la basura, dejan las bolsas de basura. Hay una persona indigente que se mete por las ventanas y ya empezó a sacar los baños, las tazas de baño, el lavabo y se le rompió y ahí deja todo su basurero. Si no es por las personas que hacen la limpieza en la calle estaría esto más sucio. Todo este sector, hasta la vuelta, toda la esquina, es un foco de infección muy fuerte. Hacemos un llamado de atención a los dueños de esta finca y a las autoridades para que atiendan este lugar, ya que se encuentra en completo abandono y puede generar problemas de salud para las personas que habitan por este sector. Recuerde, si usted tiene alguna videodenuncia, repórtela a videos arroba siglo tv punto com.